pues justo así me compré el black friday porque de chocolate extiende súper 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 bien y os enseño más vergüenza que me caiga en la cabeza y no en las piernas compré este set como para probarlo es un aceite y ah ¡Gracias! A ver, ¿me deja? Sí, ¿me deja? ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Me levanté hace un rato, he hecho una clase de barre. Primera cosa en la mañana porque creo que me estoy descuidando un montón en este trabajo. Priorizar, dar las clases de barre en lugar de hacerlas para mí. Ya sabéis que a mí me encanta hacer deporte y que antes tenía una rutina como súper marcada, pero que se pasan cosas en los días y en la vida y al final priorizas y te quedas sin tiempo. Esta mañana me he levantado y he dicho, tengo que ponerme, tengo que sacar tiempo tal y como hacías antes. Así que nada, ahora voy a ducharme, me voy a grabar este pelico para prepararlo para el fin de semana y después os cuento el plan del día. Que gustazo de verdad hacer deporte por la mañana, ducharse y prepararse para el día. me ha encantado encima que medio me llevo leggings pero bueno me he puesto un jersey que no es sudadera y os quería enseñar cosas que estoy utilizando porque a veces me preguntáis que enseñe mi rutina de mañana que enseñe mi maquillaje y que en realidad tengo cuatro cosas peladas y mundas pues justo así me compra del black friday porque bueno los que sois nuevos en el canal nosotros o bueno yo exactamente voy a hablar por mí yo creo que cuatro años ya siendo vegetariana comía pescado cuando comía sushi una vez al mes una vez cada dos meses poco el año pasado fuimos dimos el paso ya vegetariano 100% y este año veganismo vale no comemos nada que provenga de producto animal toda mi vida he comido carne vengo de familia de cazadores ganaderos o sea ha sido en mí en mi experiencia muy duro y así también doloroso o sea porque es como romper con lo que ha vivido y lo que han visto desde pequeña pero no es una charla para otro día si os interesa son temas polémicos no sé bueno da igual el caso fuimos leyendo y como intentando aprender más del tema porque evidentemente es una causa que nos conmueve que no importa y pues vas aprendiendo del tema te das cuenta de que el maltrato animal o la explicación animal lo que sea como queráis llamarlo para mí es violencia animal maltrato animal no solamente está en las granjas que crían animales para hacer comida sino también pues en la ropa o en la cosmética en plan en los que experimentan con ellos vivos angélicos míos vivos pues siempre y cuando sea posible yo no necesito que mi crema esté testada en un animal no necesito comer un filete a mediodía porque puedo alimentarme a otras cosas como puedo y me veis hacer una vida totalmente normal hacer deporte moverme ser feliz entrar salir todo sin usar a los animales vale en esta fase de cómo de aprendizaje de ver qué uso que tengo en mi casa te das cuenta de que casi todo lo que tienes no es vegano por ejemplo el gel de cara que uso es uno de kills es este me queda esto lo compré antes del año pasado la verdad es que me ha durado un montón lo uso todos los días y sigo teniendo ahora mismo ya no lo volvería a comprar pero ya está en mi casa que hago un tiro a la basura pues no lo sigo usando porque no me violenta tanto como ver sangre sé de dónde viene entonces no le volveré a dar un euro a eso pero eso he ido investigando marcas nuevas productos nuevos y descubrí esta bueno es que todo es de ello se llama biosance hay muchísimas sobre todo de maquillaje se fuera ahora no tiene muchísimas cosas veganas ejemplo hace un tiempo que enseñaba a los polvos que me he comprado esta marca que se llama ilia y luego lo que viene siendo que por eso voy a enseñar mi rutina de cara porque a veces me preguntáis algo una que que uso y que no uso compré este ser como para probarlo es un aceite de vitamina c esto es una crema hidratante y esto es un serum de vitamina c y como que te va aclarando no cuando se va apareciendo por el sol y así me gustó tanto que aparte me compré el tamaño completo de la crema de protección solar básicamente esto es lo que estoy usando ahora en el black friday estaban al 30 por ciento la marca entera o sea toda la web y aprovechado para comprarme limpiador de cara cuando se me gaste de kills pues ya tengo una opción con la que yo estoy de acuerdo no está sponsorizado no me ha regalado nada se llama biosante y bueno este no lo uso por la mañana lo uso solamente por la noche este justo se me ha acabado pero es una gozada lo suavito que es y bueno ya he visto la crema nada preguntosa se reparte súper bien encima de la hidratante me pongo la de sol extiende súper 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 bien y luego es corral 6 que las cremas de sol cuando metes en la playa pues afecta no a los que viven en la playa y esto pues está hecho de una forma que no afecte otra cosa que hemos cambiado es aquí tengo esto que es de la cara una mascarilla una mascarilla de pelo que ya tenía antes pero ahora nos duchamos con jabón en pastilla maravilloso mucho más económico sin plásticos sin historias viene directamente así se acaba y no te queda nada para tirar a la basura simplemente desaparece con el tiempo pero lo realmente brutal ha sido pasarse al champú en pastilla o sea os prometo sólo probado este y es que no me hace falta probar otro porque me encanta hace un montón de espuma que era uno de mis miedos este es de las creo que es la marca no es vegano tienen un montón de sabores iba a decir podría aparecer sabores porque las pastillas son todas monísimas encantado esta es nuestra segunda pastilla la compramos como hace dos semanas todavía está prácticamente nueva la primera la compramos justo al volver de españa en agosto y pues eso mucho más económico mucho más sostenible no te cambia la experiencia en plant y tienes espuma tienes todo lo que tenías antes lo único que no sale de un bote así que muy contento ya estamos preparados parece que está llorando pero no está llorando simplemente me he puesto la lentilla quien lleve lentilla lo entenderá voy a prepararme un cafelito tengo muchas ganas y ayer compré ayer fue un día mira ya me lo ha abierto ayer fue un día caótico vale toda la mañana en barre el resto del día en mi trabajo de oficina y cuando terminé me puse a editar no fui a correr no hice deporte no hice absolutamente nada más que estar pegado al ordenador y bueno ir a barre por la mañana y paul se puso a preparar la cena y tuvo que ir al súper a por no sé qué porque iba a preparar comida o sea cena y comida para hoy y dije bueno voy contigo y así me da el aire salgo de casa whatever y vi esta granola o sea no es granola perdón oatmeal como avena de chocolate esto se puede comer así súper bien de ingredientes y estaba deseando que llegase hoy para desayunar esto alguien me va a hacer esta avena con plátano porque no tengo otras frutas y un café listo y al lío y otra cosa que también hago todas las mañanas es tomarme vitamina en el otoño siempre se me ha caído el pelo muchísimo supongo como a todo el mundo porque literal me pasó el cepillo también es porque yo creo que lo tengo larguísimo creo que me creció muchísimo y al estar tan largo al yo pasarme el cepillo es como que veo más y me agobia muchísimo vez tanto pelo en el cepillo así que me estoy tomando vitamina sé que en verano me corté los flequillos pero literal como que fui a sumer en la peluquería en plan sin cita y sin nada sólo tenían tiempo de cortarme los flequillos y nunca me corté las puntas me gustaría ir a cortarme las aquí creo que después de cuántos años siete años seis años viviendo en eeuu tengo que aceptar que tengo que ir a la peluquería en este país creo que le pasa a todas las españolas que viven en estados unidos o al menos a todas las que yo he conocido menos lidia al día así que si es valiente y ha ido alguna vez a la peluquería aquí pero es que tienes que estar preparado no sólo para ver si te gusta el resultado sino para ver si te gusta la factura que normalmente es que cobran cobran muchísimos es muy caro entonces comparado con españa claro entonces todas las españolas que conozco y yo siempre que he ido a españa siempre intenta por cortarme el pelo hacer más mecha hace método y ahora como que ha apostado por mi pelo natural sólo necesito un cortecito aquí pero y me da miedo hacerme yo sola y es viernes mira que monopau me ha dejado la b12 encima de la mesa para que no me olvide ya me había olvidado porque os enseña las vitaminas y no enseña a estos todos los viernes nos tomamos la b12 2 país pastillas rosas súper mola y ahora a ver si me crece pelo que me crezca en la cabeza y no en las piernas que ya me he hecho la a desayunar sabe literal a chocolate caliente este año entre pitos y flautas no me está dando tiempo a ver blog más de nadie así que voy a aprovechar que hoy no tengo que ir a barra y que estoy desayunando en casa para ponerme un vídeo mientras desayuno déjame en los comentarios qué blog más estáis viendo vosotros aparte de los míos que millones de gracias por estar aquí cada día gracias por acogerlos por estar con nosotros por acompañarnos y nada voy a ver un blog más antes de acabarme el desayuno cascando y me tengo que poner a trabajar ya ha terminado de desayunar y estaba pensando que puedo hacerlo y me queda una hora antes de ponerme a trabajar que yo me guste a las dos y media y me gusta editar que me gustan los blogs pero por otra parte es como digo el otro día enseñe el armario de la vergüenza y hoy os puedo enseñar mi dormitorio que me vestido de forma que no vieses las vergüenzas pero había vergüenza tengo dos lavadoras por colocar doblada majestuosamente y todo pero están ahí espero espero pero no se colocan sola de verdad que puede ser lo que más prefiero limpiar los baños prefiero limpiar la cocina fregar los platos quitar la vajilla pasar la aspiradora lavar las cortinas tender recoger todo poner lavadora pero os prometo que colocar trapos es que lo odio es que no hay forma de que me guste me pongo series de estas vídeos me pongo podcast me pongo y me puedo traer a la virgen santísima odio colocar la ropa tío lo odio y claro aquí cada uno se coloca la suya pausa colocar a suya porque sabe dónde van sus cosas y yo me coloco la mía así que creo que es lo que voy a hacer porque además va a tener el fin de semana como tienes esto pendiente tienes esto pendiente en plan me lo voy a arrastrar hasta la semana que viene porque eso espero espero y no se coloca sola así que me voy a levantar y me voy a terminar el café litó allí por cierto y me vestido más o menos por arriba pero por abajo me he puesto calcetines de navidad y lo recuerda dejad en los comentarios si sabéis de dónde han salido estos calcetines nos vamos al dormitorio y os enseño más vergüenza venga esta es la ropa doblada y esta es la ropa sin doblar el panorama de bono ya un cajón abierto ah 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 y por último el pijama en realidad no se tarda tanto pero es que da una pereza madre mía hasta arriba me he venido que voy a limpiar el polvo y a poner una lavadora el polvo de la habitación porque no me da tiempo ni toda la casa pero bueno así poquillo a poquillo voy adelantando que ya mismo tenemos otra vez visitas que no lo he dicho pero tenemos otra visita hasta navidad si me he dicho que no vamos a españa y tengo el corazón y el partido mira se ha ido al final en la habitación me tengo que llevar la taza del té de anoche y la taza del café súper organizado esto de aquí es ropa que había de pavo para que se la coloque en el bolso y el resto hasta limpiar el polvo un saludo 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 unas horas más tarde vamos a preparar los platos básicamente porque la comida está preparada que anoche pavo preparo lo que he dicho antes cena y que sobrase para que hubiese comida aquí hay algunas cosas y luego la zanahoria que preparamos ayer se terminó así que hay que preparar más es el fin lo que qué pasamos vamos a hacer muy listo que zust un saludo surprises un saludo y ahora sí ya es viernes por la noche acabo de salir que ha llegado el señor de amazon que pedí estas luces pedidos sets creo que son dos si las pedís sin pila me vi un poco negra para encontrarlas sin pila pero no las quiero con pila las quiero de enchufar a la pared y listo si son dos y una es para ponerla en el pueblecito y otras para ponerla debajo de la tele creo que cien por cien le hacen falta luces al final hemos cambiado el plan por una fiesta pijama con pisa y catán se ha venido cristina va a dormir aquí aquí están los ingredientes para la pizza la masa que ya ha crecido y aquí tiene más como carne vea así hemos preparado la habitación como hemos podido porque le hemos subido aquel escritorio hacia arriba para que no se sienta tan agobiada pero es que en esta habitación no cojo un alfileres que es pequeñilla y la otra está ocupada por Kike yo no voy a beber vino, voy muy tarde pero podéis beberlo vosotros una copia es rey ¿no? si ustedes no borde voy a beber cerveja con la pizza debajo va a quedar super bueno número 2 número 3 puedo ganar igual venga puedo ganar igual estaba pensando que estaba la cama muy baja y no es que esté la cama baja se han quitado el colchón de Cristina que está debajo siempre de nuestro colchón me voy a dormir sola porque son las 11 y media de la noche me muero de sueño mañana me tengo que levantar muy temprano de hecho el plan que es que yo me voy a barre y luego no vuelvo a casa ni nada en plan me quedo allí y ellos vienen con el coche de Cristina así que mañana va a ser todo el día de calle y quiero descansar que tengo sueño y ya está voy a cerrar el vídeo aquí espero que os haya gustado este día conmigo así un poco como rutina de mañana pero en realidad tengo muchas rutinas porque si voy a barre es una rutina distinta depende de lo que cada día es un poco a la virule estos son los días en los que no tengo barre que suelo pues solía hacer deporte estoy en casa antes de ponerme a trabajar y eso espero que os haya gustado la rutina el blog más lo que haya resultado de todo el día tengo muchas ganas del fin de semana así que los próximos dos vlogs van a ser distintos a estos últimos de pues eso salir de casa a ver cosas tengo muchas ganas me apetece un montón y nada más que espero que os haya gustado a vosotros también y que aquí os espero mañana con un nuevo vlog más vamos a ver vamos a ver